Música Abrimos este segundo bloque y como lo prometíamos nos vinimos hacia la cancha de defensores de juventud para abrir desde aquí lo que Defensores hizo en Belville Inició el campeonato en cancha de River de Belville el equipo de Pablo Di Tomaso y lo hizo con el pie derecho y ya lo vamos a comenzar a compartir ¿Y por qué mencionamos justamente que comenzó el campeonato con el pie derecho? porque el antes, la previa, el inicio de este campeonato no fue muy auspicioso para defensores de juventud con la pérdida de muchos jugadores importantes que tenía el equipo de Di Tomaso anteriormente a este torneo Empezando desde el arco, Gastón Córdoba que era el suplente de Pablo Ludueña ya no será más parte del equipo de defensores, es nuevo refuerzo de Sarmiento de Idiazábal En la defensa pierde a Alberto Pérez, jugador que pasa a ser jugador de San Martín de Montegüey y tampoco continuará siendo parte de defensores Franco Valladares es otro de los jugadores que no será más parte del rojinegro Santiago Saldaño es otra de las bajas muy fuertes que tiene el equipo de Di Tomaso Diego Aguirre, tras muchos años y muchas temporadas consecutivas en el rojinegro en los pechos colorados pasa a ser jugador de central de Belville y tampoco seguirá aquí en Justiniano Pose y por último Marcos Toninetti redondeando los 7 jugadores que son bajas para defensores en este torneo muchas bajas que se fueron dando una adelante de otra, una atrás de otra y no llegaban los refuerzos que necesitaba el equipo de Di Tomaso para poder reemplazarlo hasta hace unas semanas atrás solamente Julio Giusti proveniente de River de Belville era el único refuerzo de defensores de juventud para esta temporada también contando como refuerzo el regreso de Santiago Gorocito tras 6 meses de no estar jugando aquí en el club y por último también abrocha la gran incorporación de Nahuel Albelo en la defensa el equipo de Di Tomaso tras un paso por Esportivo Unión de Ordoñez regresa a defensores de juventud a reforzar la defensa y ya seguramente como vamos a ver en imágenes va a ser titular en este equipo en el inicio de la Liga Belvillense con este panorama enfrentaba a River de Belville un equipo que perdía una de sus figuras también como era Julio Giusti, perdió también a Luciano Calabuche era una incertidumbre también esta primera fecha para el equipo belvillense y de esta manera nos vamos a ir a los primeros minutos primeros 45 minutos entre defensores y River por la división al B de esta Liga y nos vamos hacia Belville también la bandera de River Play con los colores azul y oro y lo vemos a Marquito Rodríguez ahí también siguiendo siempre a defensores de juventud vaya donde vaya momento del precalentamiento antes del partido Cirilo García también otro posense así acompañando la campaña de River de Belville que calentaba en estos momentos previo al encuentro de primera división también calentaba defensores de juventud como vemos aquí Pablo Ludueña que ha cambiado el look abandonó el rodete, tiene arquero nuevo defensores de juventud el que no abandonó el rodete es Nery Zayago que aquí lo tenemos en pantalla Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Justiniano Pozzi bienvenido por supuesto a defensores de juventud dito que ahí tampoco no metió rodete el entrenador de defensores de juventud que se ha confirmado para esta temporada Juanito Conti, otro de los jugadores que continúa en defensores de juventud el número 9 y Santi Borocito, otro de los que vuelve a vestir la camiseta roja y negra defensores que calentaba y se venía para el campo de juego conducido hacia la cancha por el capitán Nery Zayago y defensores que salía con Pablo Ludueña en el arco en la defensa la 4 para Nahuel Albelo la 2 para Tomás Bermúdez, la 6 para Nery Zayago y la 3 para Benjamín Gratarola en la mitad de la cancha la 8 para Laureano Aloco la 5 para Darío Macari, la 11 para Willy Álvarez y la 7 para Axel Garnero en la delantera con la 10 Santiago Borocito y con la 9 Juan Conti, defensores de juventud que ya estaba en el campo de juego belvillense para los primeros 45 minutos River, River a la cancha también salía con Maxi Canavese en el arco en la defensa la 4 para Santiago Ascherito, la 2 para Leandro Maita la 6 para Laureano Grande y la 3 para Juan Ignacio Vargas en la mitad de la cancha la 8 para Julián González la 5 para Elías Herrera, la 10 para Matías Cabral la 11 para Matías Rodríguez en la delantera la 7 para Aníbal Castro y la 9 para Rodrigo Marroncle eran los que completaban el equipo de River de Belville con muchos históricos de esta liga belvillense lo veíamos ahí a Mati Rodríguez ex jugador de defensores de juventud Aníbal Castro también con mucha trayectoria en nuestra liga belvillense Mati Cabral, otro de los talentosos jugadores que tiene River a la cancha la cuaterna arbitral Joaquín Jardín, Erick Bracamonte y Facundo Alaniz, la terna arbitral perdón, para este partido que ya estaba también en el campo de juego reunión de capitanes ahí lo vemos a Matías Cabral justamente y lo vemos también a Nery Sallago de defensores de juventud para iniciar en esta tarde domingo linda tarde domingo también en Belville estos primeros 45 minutos de partido el sorteo entre capitanes defensores que decide cambiar el campo de juego y atacar hacia la ciudad de Belville River ataca hacia Justiñano Pose digamos en este primer tiempo arrancaba nomás el primer tiempo entre defensores y River en la primera nomás ya va a intentar River ir hasta el fondo pero rapidísimo estaba en ese regreso Tomás Bermúdez falta en esta primera ocasión para defensores primera jugada clara primera jugada clara a los 8 minutos y sigan al 9 al goleador de defensores por el fondo porque va a tener la primera el cabezazo al travesaño en el parante superior del arco que defendía Canabese allí la estrelló Conti vamos a ver de nuevo cómo no le puede dar dirección para abajo como manda el cabezazo y por eso estrella el cabezazo justamente en el travesaño mucho no iba a tardar de todas maneras el primer gol de defensores y seguía teniendo intervención el número 9 Conti suelta bien para Axel Garnero el centro adentro el que no podía encontrar el gol por el centro era Willy Álvarez Canabese otra vez que sacaba el gol de defensores pero insistía defensores llegaba defensores y ahora va a convertir Gorosito hasta el fondo traba abajo mete la pelota al medio sin ser egoísta quien llegaba por el segundo palo y que no puede gritarlo por su paso en River de Belville Juan Conti el número 9 que en 13 minutos ya estrenaba redes también el goleador de defensores abría el marcador y ponía el 1 a 0 pero quédense con Gorosito miren ahí al 10 ya le va marcando la diagonal la diagonal hacia afuera es muy difícil de marcar para cualquier defensor central porque significa salir de su zona y abandonar su zona puede ser grave por si algún mediocampista se puede meter lo hizo excelente Gorosito que además trabó abajo levantó la cabeza y encontró a Conti que nos perdone el goleador aunque sabe que para esto está siempre pero el gol más de la mitad tiene que ser de Santi Gorosito que tiró la diagonal hacia afuera lo habilitó y solamente tuvo que empujarla el número 9 bien ubicado por supuesto como todo goleador para poner el 1 a 0 de defensores de juventud Willy Álvarez el centro para Conti otra vez estaba intratable el goleador el cabezazo que quería buscar por arriba de Cana B.C. la atenazaba bien el arquero de River de Belville la primera de River es este cabezazo del número 7 Aníbal Castro a las manos del nuevo Pablo Ludueña de defensores de juventud que se quedaba con ella lindo pase de cachetada de tres dedos de Santiago Gorosito para Conti pero estaba adelantado dice en este caso en línea número 2 del encuentro el jugador de defensores de juventud vemos nuevamente que está adelantado Juan Conti sale con un pasito y medio ya adelantado pero de todas maneras el pase de Gorosito fue bueno y deja buenas sensaciones esta dupla que de a poquito comienza a conocerse y a responder dentro del campo de juego lindo lo que probaba Mati Rodríguez adentro del área de defensores una chilena el ex defensores justamente no podía concretarla se salvaba defensores porque de salir bien podía sufrir el arco de Pablo Ludueña ya que Rodríguez no tenía marca 33 minutos River seguía insistiendo en el campo de juego de defensores despejaba ahora Tomás Bermúdez el despeje de Albelo no era bueno el centro adentro que casi termina en gol de River se salvaba en esta fue clara para River de Belville defensores zafaba ¿qué pasó? defensores jugó bien hasta el gol de Conti y luego tuvo una merma en su rendimiento permitió que River pueda avanzar algunos pasos hacia el campo de defensores de juventud y luego de a poquito fue de nuevo encontrándose defensores recién en el segundo tiempo cuando River dio algunos espacios más producto de ir a buscar el empate momento intenso en estos 33 minutos el árbitro que llama a los jugadores de River que llamaba también a los jugadores de defensores mucho contacto con la pelota el número 10 Gorosito haciéndose cargo del balón abriendo ahora para Axel Garnero lo pone a correr a Conti hasta el fondo acomoda bien el cuerpo el número 9 y defensores jugaba a los 36 minutos pelota para Gorosito que venía haciendo todo bien lo mufamos en esta la tiró directamente al lateral claro le picó mal a Gorosito y la tiró casi que a San Marcos a esa pelota 38 minutos llega River otra vez por arriba va a buscar se apoyaba había clara falta sobre Macari que era lo que le reclamaba al árbitro el árbitro le dice che pero que te quejas si la tiene tu arquero por eso no te la cobro había salida para defensores que se salvaba en estos minutos 46 iba a llegar el final de la primera parte defensores de Juventud con gol de Juan Conti derrota 1 a 0 a River en Belville final del primer tiempo gana defensores lo hace con gol del goleador Conti y este primer tiempo que tuvo un defensores hasta los 13 minutos autoritario que se hacía cargo de la pelota y desplegaba un buen juego en cancha de River en esta adrenalina por el inicio de la liga belvillense una adrenalina que hasta aquí le surtía efecto y lo hacía jugar bien a defensores hasta el gol luego del gol se notó un defensores con mucha ansiedad un defensores pasado de revoluciones y dejó a River que tome las riendas del partido se vio una armerma en el rendimiento hacia el final de este primer tiempo que River con lo que tenía y con sus armas aprovechó pero sin poder llegar a concretar el gol del empate defensores de Juventud con alguna jugada suelta con un buen Santiago Grosito en esta primera parte con algunos destellos individuales con un Conti aprovechando la que le quedó para poder definir y estrellar otra también en el travesaño del arco que defendía Canabese y eso era defensores buscaba aplomo en la defensa también soltura en la mitad de la cancha que la conseguía de a ratos con Darío Macari pero dejó venir de todas maneras a un River que tiene muchos jugadores como veíamos recién en el compacto experimentados a Matías Rodríguez ex defensores de Juventud Aníbal Castro que era entrenador de talleres de Belville hasta hace muy poco siendo jugador ahora de River de Belville Matías Cabral el número 10 que también es un jugador talentoso y que forma parte de esta institución 1 a 0 gana defensores de Juventud está bien para lo que presenta el panorama del partido y ahora sí se viene el segundo tiempo entre defensores y River nos vamos nomás entonces a vivir la segunda parte Facu Ocampo ahí si lo ven cara conocida jugó algunos partidos en defensores de Juventud creo que llegó a jugar uno y medio nomás en el equipo de Pablo Di Tomaso la temporada anterior y luego ya no vino ni siquiera a entrenar el que salía era el número 7 Aníbal Castro también a la cancha ingresaba el número 14 Joaquín Agüero en River de Belville despeje nomás rápido del equipo belvillense sacaba defensores que rápidamente buscaba el área con Macari ahora abriendo para Alvelo hasta el fondo va Nahuel el remate cruzado córra hace un ratito no podía concretar en el arco Nahuel Alvelo justo veíamos que la pelota pasaba al lado del palo no lo veíamos rematar porque el entrenador de River justo estaba enfrente de la cámara de televisión de TVCOP en la cámara de Santi Yudica justamente allí en cancha de River de Belville a quien le agradecemos a Santi siempre por cubrir estos partidos de visitante y por el trabajo que hace sale ahora defensores de Juventud recupera rápido River que va hacia adelante el control es malo adentro del área de Facundo Campo zafaba nuevamente defensores de Juventud buscaba River de Belville la igualdad en el marcador en este segundo tiempo tampoco era bueno el inicio de defensores no podía encontrar el juego que le queda más cómodo del equipo de Pablo Di Tomaso y la primera amarilla de esta segunda parte iba para el número 7 de defensores a Axel Garnero que se ganaba el cartulín amarillo defensores a los 9 minutos 50 encontraba ahora Axel Garnero entrando al área falta señor no siga siga dice el árbitro jardín vamos a ver ahora porque defensores reclamaba penal claramente vemos como la falta esa fuera pero fue un patadón descomunal fue falta no sancionada por el árbitro del encuentro siga siga entonces seguía defensores seguía River también pero había falta de Ascherito el número 4 de River de Belville Santiago Ascherito se ganaba la amarilla y se le peguía así sí por eso te saqué amarilla le dice el árbitro mientras lo anota al jugador de River de Belville 18 minutos River hasta el fondo ahora queda en el camino Nery y Sallago pero ya rápidamente recupera para despejar y le entran fuerte abajo bastante fuerte le dejó una huellita Matías Rodríguez que se gana también la amarilla así le fuiste le dice el árbitro Matías Rodríguez ahí amarilla entonces para el hombre de River de Belville 19 minutos una atrás de otra sacaba a Ludueña ahora gran saque largo buscándolo al número 10 Gorocito lo encuentra Aloco solo tiene el gol Aloco la sacaba bien el hombre de River de Belville Laureano Aloco era el que perdía el mano a mano buena la de Santiago Gorocito que fíjense cómo aguanta la marca se da vuelta y ya lo ve Aloco que se desprende por la derecha la definición de Aloco es buena la respuesta del arquero es todavía mejor 1 a 0 seguida defensores que a partir de acá empezaba a encontrar algunos espacios en el contragolpe para poder concretar el segundo gol que le dé tranquilidad a la cancha Axel Viatri ponía atacantes el entrenador belvillense el que se iba era el amonestado Santiago Ascherito 22 minutos 20 segundos River que seguía intentando ir hacia adelante el que erraba era nuevamente Ocampo por el segundo palo y mientras veíamos que ya se preparaba para un debut en defensores de juventud el que ingresaba era Agustín Cuello por Nahuel Alvelo y otro de los que va a ingresar es Julio Giusti en defensores de juventud que va a hacer su estreno su debut con la camiseta rojinegra ahora sí a la cancha Julio Giusti le deja su lugar Santiago Gorocito de buen partido por lo menos en las intervenciones claras que teníamos la oportunidad de apreciar en este compacto a los 30 minutos ahora seguía el encuentro y va a haber una nueva amarilla en este caso es para Darío El Mudo Macari el número 5 de defensores de juventud para este campeonato ha amonestado entonces El Mudo en este primer partido 32-40 otra vez Ocampo a toda velocidad para adelante y acá vamos a ver un encontronazo con Tomás Bermúdez lo agarra de la nuca y se lo lleva hasta la casa más o menos Facundo Ocampo y defensores que reclamaba la amonestación del número 15 que pedía el córner dieron el córner pero ahora le van a sacar la amarilla a Facundo Ocampo que no le gustó nada dice ¿por qué amarilla? y si lo agarraste de la nuca me agarraste vamos a ver como le dice Tomás Bermúdez allá atrás y sí vos me agarraste de la espalda intercambian ahí pero bueno la amarilla ya estaba sacada para el hombre de River de Belville seguía jugando ahora Axel Viatri mete la pelota adentro buscaba una falta Cabral pedía penal de Neri Sallago vamos a verla de nuevo no parece haber nada grave en esta jugada vemos como Cabral se encuentra con Neri Sallago que estaba extendiendo el brazo para cubrir la pelota y que llegue Ludueña esperaba un manotazo en el rostro Cabral el árbitro dice que había saque para defensores de juventud y no había penal Daniel Baroli en reemplazo de Laureano a Loco este joven que comienza a sumar de a poco minutos en primera división había debutado en el torneo anterior y este torneo ya iniciando desde el primer partido como titular y aquí vemos este codazo sobre el rostro de Neri Sallago va a ver amarilla para el número 10 de River pero es insólito que no lo expulse fíjense en esta repetición el brazo arriba del número 10 lo vamos a ver ahora ahí pac sobre el rostro de Neri Sallago directamente a golpearlo el número 10 que además no se conformó con eso fue a buscar la pelota ahí lo vemos al número 10 y le quería tirar un pelotazo a Neri Sallago más allá de que sus compañeros también querían que no lo haga cuello ahí también evitándolo pelotazo sobre la cabeza de Neri el capitán amonestado en River de Belville 39 minutos 1 a 0 gana defensores recordamos este partido y otra vez va a ir a buscar el segundo gol bien Juan Conti aguantando la marca del número 2 Leandro Maita definía y encontraba la respuesta de los defensores de River que llegaban a cerrar solito estaba arriba para poder definir esta jugada tras el pelotazo de cuello definía bien pero le faltó potencia para llegar y también dirección hacia el arco a la pelota de Conti 45 minutos y aquí va a llegar el gol el tanto de defensores de juventud el pelotazo cruzado la controlan metiéndose Pedro Giusti encuentra ahora cuello buen control técnico hacia adelante el rebote de Cana a veces le queda a Conti que ahí no perdona el número 9 de defensores que se anotaba por duplicado en esta primera fecha en el marcador 2 a 0 de defensores por 2 de Conti ante River de Belville no lo podía gritar obviamente como decíamos anteriormente por su paso en el conjunto belvillense lo vemos de nuevo Julio Giusti y el buen control para un muy buen pase en cortada hacia adelante el otro buen control es el de cuello remate al arco con el rebote solito la encuentra Conti adentro a guardarla mandó un número 9 2 a 0 para defensores de juventud con este tanto tranquilidad para el equipo de Di Tomaso en el cierre del encuentro y ya se aseguraba comenzar esta liga belvillense con el pie derecho un defensores que como decíamos en la introducción sufrió muchísimas bajas para este campeonato y era bueno también empezar con los ánimos un poquito levantados en cuanto a los resultados algunos tumultos ahora se encontraban ahí William Álvarez con uno de los hombres de River de Belville lo vemos era Maita perdón el número 2 que discutía con William Álvarez amarilla en este caso para el hombre de defensores de juventud que lo querían contener sus compañeros y peleaba ahí con el mudo Macari intercambiaban algunas palabras todo listo para la continuidad del juego había cambio en defensores de juventud Nelly Sallago era el que se retiraba Pedro Moya era el que ingresaba al campo de juego en este partido ya no quedaba más tiempo para más a los 50 minutos se va a terminar este encuentro tras el rechazo de Tomás Bermúdez final del partido entre defensores y River los 3 puntos para pose para defensores el equipo de Edito Maso comienza con el pie derecho esta liga belvillense final del partido victoria de defensores 2 a 0 para arrancar con todo esta liga belvillense en su torneo único 2022 dos goles de Juan Conti que arrancó derechito este campeonato en el inicio del primer tiempo y en el cierre del partido para terminar con tranquilidad para el equipo de Edito Maso buena noticia para arrancar con el pie derecho luego de tantas malas noticias en lo que fue la pretemporada para el equipo de los pechos colorados con un plantel corto que seguramente sea algo de lo que sufra con el correr de los partidos no tiene muchas variantes más allá de tener que recurrir a los jugadores que se han generado en cuarta división como ya lo hizo también en este primer partido con Laureano Aloco con Pedro Moya con Agustín Cuello de a poquito van a ir sumándose más jóvenes de cuarta división que se tengan que meter en primera porque defensores cuenta con un plantel muy corto de jugadores para afrontar este torneo único 2022 de la liga belvillense victoria del equipo de Pablo de Tomaso merecida victoria aprovechando espacios en este segundo tiempo para poder concretarlo de contragolpe lo aprovechó sobre el final y se queda con un 2 a 0 en esta primera fecha de la liga belvillense cerramos de esta manera el segundo bloque de la liga y nos vamos a una pequeña tanda publicitaria nuevamente al regreso comenzamos con las estadísticas estadísticas con todos los números que arrojó la primera fecha de la liga 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 CC por Antarctica Films Argentina